¿Cómo han recibido ustedes esta noticia? Bueno, tarde, ¿no? Primero, buenos días, bendiciones. Bueno, tarde. Yo creo que nosotros... La sanción de Rubilio fue hace tres años. Yo creo que está una precripción que después de dos años ya queda suelto de todo, de toda suspensión. Y nosotros sabíamos de que lo teníamos que registrar y apelar. Hicimos eso, yo creo que él firmó el 27, si no me equivoco, de enero. Subimos todo el... Sí, subimos los contratos. Fue un viernes, no llegó el pase. El pase llegó el 31 de China. Subimos todo a las 3 de la tarde, ya tenía el pase, ya tenía los contratos, ya tenía todo el proceso que sabemos. Sabemos bien lo que hicimos. Y la liga hasta el primero firmó, salió el carnet. Y bueno, yo creo que de ahí nosotros habíamos pensado que contaba el de victoria, porque desde el lunes 29, creo que habíamos enviado ya la solicitó, una solicitud, sobre la prescripción. Le enviamos y no nos respondieron, hasta la semana pasada nos respondieron que estaba, que tenía que cumplir los tres partidos, o los dos, 75%, y después enviamos una a la comisión de apelaciones, que ayer nos dio la respuesta, que está habilitado para que no tenía que haber cumplido los dos partidos. Entonces, algo raro, ¿me entiendes? Pero bueno, ya pasó, ya no le vamos a hacer más polémica, porque se pueden molestar. Yo creo que ahí se molestan algunos, y yo no he dicho nombres, yo no sé por qué se molestan. No tienen que, si están haciendo bien su trabajo, no se tienen que molestar. Y si lo están haciendo mal, pues bueno, ahí se mirará en el futuro. Yo creo que así es esto. Yo creo que no lo hacemos personal. Es sobre, y no solo yo, yo creo que muchos directivos de Motagua estaban en inconformidad con este proceso. Y ayer nos daban la resolución de la comisión de apelaciones de que Rubílio ya está habilitado por la prescripción. Entonces, algo raro, ¿no? Pasó algo raro en este proceso. Pero bueno, gracias a Dios ya terminó, ya no vamos a hacer más polémica, ya esperamos que el domingo él salga en lista y pueda tener de inicio o de suplente unos minutos, que eso es lo importante para Motagua. Lo que viene es lo que deseamos lo mejor para la institución y bueno, seguir luchando para que el equipo esté ahí peleando. Estaban poniendo traba para habilitar a Román Rubílio Castillo, considera. Bueno, si la comisión de disciplina dijo que no, que tenía que cumplir el castigo de los tres partidos o el 75%, para quitarle uno y la comisión de apelaciones manda otra resolución, estamos ahí mal. Entonces, bueno, ya pasó, ya no, ya está el, hasta la sexta fecha está el habilitado. Y entonces, ya ahorita contra UPN ya está habilitado la quinta fecha. Esperemos que todo sea de bendición, como digo, para el equipo. Ya.